El musical K.S. Lepkowicz llega a México por la compañía Perpetua en conmemoración al aniversario número 80 de la Guerra Civil Española y el arribo de las brigadas internacionales a España. En 1936, mientras el fascismo se extendía por Europa, un país llegó a un momento crucial y decenas de miles de personas normales tomaron una decisión extraordinaria, ir a ayudar. Con esta premisa, Goodbye Barcelona reproduce la llamada de más de 42 mil personas que viajaron a España, desde todas las partes del mundo, arriesgando sus vidas por la libertad de un pueblo que no era el suyo, pero para luchar por unos ideales que compartían. Dejamos la piel y nos vamos con tanto que hacer. Adiós Barcelona, el cielo es gris. Se acerca tormenta, la veo venir. Aguanta la noche que vamos a verte surgir. La importancia de que un musical esté presente en nuestro país radica en la fuerte relación que México ha sostenido desde siempre con España. En 2017, arranca el montaje del musical que ha sido escenificado y galardonado en Inglaterra, Barcelona y Madrid, bajo la conducción de René Franco. Con información de Mónica Gómez e imágenes de Oscar Valencia, Notimex. Regresen que España es su hogar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!